qué tal por acá de nuevo sin mentiras el caso alexa pica y se extiende eeuu jugó sus fichas y ahora corresponde al gobierno de venezuela y efectivamente venezuela no ha tardado un centímetro un milímetro en reaccionar a la medida de extradición del diplomático venezolano ha tomado dos duras medidas durísimas estas medidas que ha tomado el gobierno de venezuela la primera ya confirmada los 6 los 6 venezolanos estadounidenses que están siendo procesados por el caso cito desde el año 2017 y que se le dio beneficio casa por cárcel a esta hora los organismos de inteligencia y contra inteligencia de venezuela lo han sacado de sus viviendas y lo han llevado a un lugar de reclusión aún por determinar primera medida primer golpe que lanza el gobierno de venezuela aquí está confirmada esta información y la confirma además uno de los afectados por esta medida que se ha comunicado a través de las redes sociales pero hay más hay una segunda medida que de manera urgente ha tomado el gobierno de venezuela y es en la voz de el presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez vamos a escuchar esto sucedió hace pocos instantes calientico se lo traemos adelante jorge rodríguez que se lleva a cabo Venezuela alerta al mundo que la vida de alexa corre peligro en manos de un sistema judicial instrumentalizado para agredir a venezuela y exige al gobierno norteamericano su liberación inmediato venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado alexa y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos en virtud de esta gravísima acción nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo en consecuencia no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana 17 de octubre en ciudad de méxico como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la invertidura de nuestro delegado alexa ya le habíamos dicho en anteriores oportunidades que venezuela estaba colocando las dos mejillas pero lo hacía de una manera estratégica táctica venezuela sabía que alexa iba a ser extraditado ya había agotado todas las instancias se había apelado a todas las instancias y las había perdido pero que hace venezuela en el último mes venezuela mueve fichas de manera inteligente para preparar ese golpe que le venía de parte del gobierno americano la primera ficha que mueve es colocar a alexa como probable miembro del equipo de negociación que hace vida en méxico la segunda ficha que mueve venezuela es presionar a la delegación del g4 satélite de los gringos y los europeos en méxico pidiéndole acciones para atraer los activos que ellos se robaron de nuestra república y la tercera acción es que prácticamente venezuela se une a borrell para enfrentar todas esas acciones del g4 y de los partidos extremistas entiéndase voluntad popular guaidolio opoldo lópez que hay en venezuela y que tienen un lobby muy poderoso en europa y muy poderoso haya que hacer los gringos tratando de dinamitar estas negociaciones en méxico ahora bien vamos a quitarle acá ahora bien a quien le conviene específicamente este retiro no dice venezuela si total o parcial si van a volver a conversarse dentro de unos meses a quien le conviene por supuesto que le conviene lógicamente al grupo de guaidó al grupo de leopoldo lópez al grupo extremista que no quiere ningún tipo de diálogo aún así ellos están participando en las elecciones del 21 de noviembre porque siempre han jugado a dos y a tres bandas ahora por una parte borrell luego que lanza el dardo contra venezuela lo recoge y arremete contra guaidó y lópez en venezuela dentro de comillas podría ganar un aliado con borrell para que borrell termine atacando a guaidó y a lópez vamos a ver cómo se va desarrollando esto pero en el gobierno de venezuela va a endurecer su política de colocar en la otra mejilla de europeos y gringos porque hay que decir lo siguiente a favor del gobierno venezolano venezuela ha favorecido en esta mesa de negociación primero no le ha puesto los ganchos a guaidó segundo ha liberado a presos que han dado golpes de estado que han participado en guarimbas y todo lo demás tercero había dado beneficio de casa por cárcel a estos venezolanos estadounidenses que se complotaron para beneficiarse de sitgo y contra la república le había dado el beneficio de casa por cárcel cuarto prácticamente ha habilitado a casi la mayoría de los políticos que dieron golpe participaron en la guarimba participaron en todo este proceso de asedio contra la república ellos están ahorita allí participando en las elecciones y cuarto le había dicho al cn vamos a hacerlo más equilibrado todo eso lo había puesto venezuela allí y lo había había tomado acciones de parte de la oposición de los gringos europeos que le habían dado a cambio a venezuela nada y aún así le extraditan a álex a se puede seguir o no se puede seguir en esta mesa de negociación para mi concepto y yo siempre se los he dicho todos ustedes hasta que venezuela no se haga un gobierno duro un gobierno que no perdone a nadie ni a nada nosotros vamos a seguir con más guarimbas con más de legitimación desde el punto de vista exterior con más sanciones y todo lo demás y les vuelvo a decir que los gringos y los europeos lancen las sanciones que les dé la gana nosotros tenemos que salir para adelante que los gringos y los europeos deslegitimen o no deslegitimen o no aprueben o no desaprueben las elecciones en venezuela echen para adelante nosotros no podemos seguir en esa política de blandenguería con los gringos y los europeos que ya sabemos no son gente vamos a ver el vídeo hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima